Fondo Monetario Internacional asegura que la economía mundial entró en recesión. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Debido a todo este problema, toda esta crisis, a esta catástrofe y calamidad que se está viviendo en todo el mundo por este problema de salud que desde hace unos meses para acá nos está afectando a todos, el Fondo Monetario Internacional asegura que la economía mundial entró en recesión, señores. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, asegura que esto se debe a esta grave crisis que se está viviendo desde hace algunos meses. La crisis que ya todos conocemos y que pues ataca todas las vías respiratorias y que ya la hemos considerado como una afección respiratoria. Este problema ha llevado a la economía mundial a una recesión y serán necesarios fondos masivos para ayudar a las naciones en desarrollo, dijo el viernes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. ¿Qué significa recesión? Para las personas que no manejen el término en economía, recesión es cuando la economía merma, no hay suficiente flujo de caja o flujo de capital y evidentemente si no hay dinero, no hay operaciones, no hay producción, no menos, hay menos, ataca más al dinero y menos dinero. Esto es un ciclo, esto es un círculo, ¿no? Está claro que hemos centrado en una recesión que será peor que en 2009 después de la crisis financiera mundial. Así lo señaló la titular del Fondo Monetario Internacional en una conferencia de prensa virtual. Con la parada repentina de la actividad económica global, nuestra estimación actual para las necesidades financieras generales de los mercados emergentes es de 2.5 billones de dólares. Así lo dijo, o sea, se van a necesitar al menos 2.5 billones de dólares para nuevamente arrancar el aparato productivo mundial. Y advirtió que los, o que la estimación está en el externo o en el extremo inferior. Les voy a contar un poco qué es lo que está sucediendo. Como nos han, no es que nos han obligado, pero hemos tenido que tomar medidas extremas de quedarnos todos en casa, no salir, no trabajar, no reducir la capacidad operaria de las empresas, pues de alguna manera ha atacado la economía mundial porque hemos, como dice la gerente, hemos entrado en una recesión económica. No hay gente gastando dinero. Las empresas han tenido que seguir desembolsillando para seguir produciendo o lo poco que pueden producir ataca al sector productivo porque ya no se produce como siempre se había producido en los diferentes rubros. Entonces, esta coyuntura que estamos viviendo en todo el mundo de alguna manera ha atacado fuertemente, ha impactado fuertemente la economía global. Muchísimas personas que nos están viendo a esta hora saben que han tenido que trabajar desde sus casas, los que pueden trabajar bajo el formato de teletrabajo. Hay otros que no, que viven de su día a día del comercio informal y no han podido vender. No han podido salir a vender porque la gente no está saliendo a comprar y tampoco, y también tienen prohibido salir a vender. Allí, de allí es donde radica la recesión económica que estamos comenzando a vivir y que según la funcionario, según la portavoz del Fondo Monetario Internacional, será mucho peor que la del 2019, la del 2009 después de la crisis financiera mundial. Evidentemente, el ser humano, la humanidad, no estaba preparada para una coyuntura de esta calamidad, de esta envergadura. Y evidentemente, ahora nosotros vamos a tener que pagar o buscar la solución para pagar estos platos rotos. Fíjense, a comienzo de marzo, creo que el 16 de marzo, a mitad de marzo, quise decir, la Bolsa de Valores de Estados Unidos tuvo que parar operaciones por varios lapsos de 15 minutos. ¿Por qué? Porque la economía estaba en desplome. Los empresarios, las empresas que forman parte de esta bolsa, estaban perdiendo miles de millones de dólares, señores. Miles de millones de dólares. Las acciones bajaban, el dólar subía, perdían, ganaban. O sea, había sido una catástrofe completa. El precio del petróleo bajó abruptamente al 50, más del 50% de su precio original. De hecho, en países como en Colombia o como Colombia, el dólar aumentó drásticamente de 3.200 pesos por dólar a 4.109 pesos por dólar. Claro, ya para la emisión, en la grabación de este video, el dólar comenzó a bajar muy levemente. En la actualidad está en 4.090 pesos por dólar. Pero de igual manera, todavía se está sintiendo esta crisis. Un economista colombiano informaba o indicaba, explicaba, mejor dicho, el por qué el dólar aumenta de precio. No en Colombia, en diferentes países. Y aumenta porque al no haber suficiente entrada de dólares a un país, se vuelve más difícil encontrarlo, más costoso encontrarlo. Por ende, aumenta su valor. Con toda esta problemática que estamos viviendo en todo el mundo, en un país se recorta la entrada de dólares por diferentes razones. Por la importación, que evidentemente se tiene que recortar la importación, o por el precio del barril del petróleo que ha bajado drásticamente. Entonces, con todo esto, el Fondo Monetario Internacional ya nos dice, epa, hay una recesión económica. Debemos actuar. Las empresas deben empezar a tomar medidas preventivas ante esta situación. De hecho, si seguimos leyendo la noticia, los gobiernos en los mercados emergentes que han sufrido un éxodo de capital de más de 83 mil millones de dólares en las últimas semanas, pueden cubrir gran parte de estas necesidades. Pero claramente no tendrán recursos suficientes, especialmente porque muchos estaban fuertemente endeudados ante esta problemática. Más de 80 países ya han solicitado ayuda de emergencia al Fondo Monetario Internacional. La mayoría, naciones de bajos ingresos, dijo Georgieva. Sabemos que sus propias reservas y recursos internos no serán suficientes, indicó. Y agregó que el Fondo Monetario Internacional apunta a reforzar su respuesta para hacer más, hacerlo mejor, hacer más rápido que nunca. Ellos están estudiando igual un plan de contingencia financiero para poder ayudar a la recuperación económica de todas estas naciones. Porque sí, señores, ha sido muy duro. Ha sido un golpe fuerte. Si naciones como Venezuela ya venían endeudadas, con problemas económicos, con problemas sociales, imagínense ahora con recesión económica. La importación de productos va a costar muchísimo más. La adquisición de productos de comida va a costar muchísimo más. Las empresas privadas que necesitan materia prima internacional les va a costar mucho más y, por ende, esto se va a ver reflejado en el precio que el consumidor final obtiene. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional saludó el paquete de unos 2 billones de dólares de estímulo económico de Estados Unidos aprobado por el Senado y que este viernes 27 de marzo discute la Cámara de Representantes. El presidente Donald Trump debe promulgarlo luego de que entre en vigencia es absolutamente necesario postergar o proteger a la economía más grande del mundo de una caída abrupta de las actividades económicas. Esta nueva crisis en materia de salud que hemos enfrentado todo el mundo en estos últimos meses, en lo que va de año, ha provocado al menos 24,663 decesos decesos en el mundo desde que apareció en diciembre. Ya tiene cuatro meses. ¿Mentira? Sí, cuatro meses. Según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales. Nuevamente reitero la información. El Fondo Monetario Internacional dice que hemos entrado en una recesión económica muy grande, incluso peor que la de 2009 con la caída financiera de todo el mundo. Y claro, todavía esta coyuntura no ha pasado. Muchos expertos dicen que esto fue provocado por China. Teorías conspirativas dicen que China hizo esto y todo este rebulicio en cuanto a salud, porque como tenían muchos problemas económicos, endeudamientos, etcétera, ellos lanzaron esto para de alguna manera estabilizarse, oxigenar un poco su economía. ¿Estará funcionándole? No lo sabemos. De momento seguimos muy atentos a la información. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Gracias.